Hola familia, ¿qué pasa? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy hago otro vídeo de la calle. Vine al pueblo porque vine a pagar el teléfono, el internet fijo de casa. Bueno, para los que queréis saber cómo suele el tema del precio, pues yo pago 4.800 escudos al mes por tener internet fijo sin límites en casa. Son como unos 44 o 45 euros al mes por este servicio. Así que ya sabéis cómo está el tema del precio y demás. En el día de hoy os voy a mostrar, porque justamente lo vi anoche cuando vine a tomar una cerveza. Ya está aquí el servicio de ITV, que es itinerante, va de municipio en municipio. Solo sé que hay fijo en Praia, en la isla de Santiago. Decidme si en Mindelo hay alguna estación física de la ITV, como puede haber en España. Pero lo normal es que haya un vehículo como el que os voy a mostrar ahora, que es el que pase las ITV, va de municipio en municipio, haciendo las inspecciones técnicas de los vehículos. Luego ya después os voy a contar una experiencia que tuvimos cuando fue la primera vez que hicimos la inspección técnica aquí en Cabo Verde, con nuestros dos primeros vehículos. Ya os digo, fue todo una odisea, ¿vale? Venga, voy caminando y os muestro cómo es esta estación de ITV aquí en el municipio de Mosteiro, donde yo vivo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, en lo que estoy grabando, estoy caminando antes de llegar, comentaros una curiosidad, que no os lo he dicho. Ya en Cabo Verde, ya hace ya un par de semanas, ya no es obligatorio tener la mascarilla en vía pública. Solo en recintos cerrados públicos, ¿vale? En esta casa ahora, como fui a apagar en el teléfono, tuve que ponerme la mascarilla adentro, pero ya sea en bancos, ayuntamientos, correos, todo lo que sea en edificios oficiales, sí tenéis que tener la mascarilla puesta. Pero al aire libre ya no, es opcional si la quieres tener o no, pero ya no es obligatorio tener la mascarilla. Bueno chicos, como veis aquí os estoy mostrando el exterior del vehículo, por aquí suben los coches, aquí tenéis para hacer la prueba de las luces y demás, ahí está la de lo que hace. Entonces, yo digo, yo con mis ambulancias, yo aquí no puedo subir, no puedo subir porque no caben, son muy bajas y no suben. Ahí tienen como una pequeña oficina que es donde cogen los datos de los vehículos y demás y hacen todo, no peña atención. Y aquí es donde tienen ya la parte de mecánica y demás, que es donde miran todo lo que son las pruebas que miran. Bueno familia, no quise grabar tampoco mucho, no es una cuestión de ver todo lo que era el sistema para hacer la ITV, ya viste un poco como era el camión y el sistema y demás. Ya digo, hay una cola aquí que te cagas de gente para hacer la ITV. Yo no lo voy a hacer ahora, porque mis coches no suben, entonces es una tontería pasar la ITV aquí. Cuando ahora os cuento cómo es el sistema de la ITV aquí en Cabo Verde, cuando no viene este tipo de vehículos. Yo me acuerdo que la primera vez que hice la revisión aquí en Cabo Verde con mis coches, fue la ley. Yo perdí, yo esperaba, yo desconocía todo y no esperaba, no sabía cómo lo que iba a hacer. Pues resultaba que era un descampado, una fila de coches, había un, no sé si era un mecánico o qué titulación tenía el tío. Pues nada, me miró las luces, las luces, el líquido de, líquido de aceite, me hizo acelerar y frenar para comprobar que los frenos funcionaban. El año pasado, el año pasado yo tuve, tuve durante mucho tiempo una ambulancia en el taller. Entonces se dio la casualidad de que donde yo tenía el mecánico, donde yo tenía la ambulancia, era justamente el tío que hacía aquí las revisiones, como os conté que me pasó en sal. El vehículo, este vehículo no estaba aquí, entonces el hombre este, como ya conocía el coche, pues nada, eso era una tontería. Yo pagué las tasas, que fueron unos 28 euros aproximadamente, pagué las tasas y, y si es verdad que me hizo las mismas tonterías, ir para adelante, para atrás y frenar y demás, pero ya yo conocía el coche, que yo estaba con él y pasé la IVV sin problema. Yo no voy a venir aquí a pasar cola para hacer la IVV de los dos vehículos que tengo aquí en la isla. Ya después lo haré con este hombre, lo llamaré, no es mentira, primero iré al tráfico a pagar las tasas y luego después hablaré con este hombre, con el mecánico, ya que me haga la IVV y que ya de paso le hago un mantenimiento a la viatura, a las coches y, y, y demás. Ya os digo, esto es una, es una pijada el tema de pasar la IVV aquí en el país. Ya lo habéis visto, si es verdad que, lo tengo que decir, de que en Praia, en la isla de Santiago, si hay, a la salida asomada, si hay un, una oficina, un centro de YouTube, igual que puede ser en España, ¿vale? Desconozco si en Mindelo hay, ya lo digo, si vosotros sabéis, me lo ponéis abajo en la caja de comentarios, si existe o, o no en Mindelo un, un sistema vaque el de Praia. Pero bueno, como curiosidad, ya sabéis cómo pasamos las inspecciones aquí en Cabo Verde, ¿vale? Chicos, recordad, si no estéis suscritos al canal, suscribiros, ¿vale? Y cualquier tema, me comentéis abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Venga chicos, un saludo.